Música Viene Dorrego, toma distancia y el uruguayo Pelota al corazón del área, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Oriente Petroleros! ¡Gol de Oriente, gol de Oriente, gol de Oriente! ¡Lo buscaron tanto! Y ahora lo gritan desesperados ¡Feliz el pueblo oriencista! Vino el centro al corazón del área Y ahí se encontraba el guerrero que tiene arriba Facundo Suárez saltó, se elevó Metió el cabezazo y lo sentenció a Mustapá Cuando se juegan 39 minutos Oriente vence 1 por 0 a Nacional Potosí Mete el balón arriba, pelota al segundo Está Caire, Caire de peor distancia ¡Gol de Oriente Petroleros! ¡Gol de Oriente Petroleros! No tocó el piso a la pelota y reventó el arco Lo fulminó a Mustapá Un hombre metía la pierna pero con pierna y todo entró Sobre 5 minutos Oriente 2, Nacional 0 De verdad que tiene buen remate Dorrego Tiene la pelota para él, aquí está Dorrego Le pegó, mirá qué gola ¡Gol! ¡De Oriente Petroleros! ¡Gol de Oriente! ¡Gol de Oriente! ¡Gol de Oriente! ¡Lo que hizo Dorrego! ¡Espectacular! Tocó la pelota Rivera Avanzó unos metros después del banderín Sin ángulo Sin nada Metió el remate Que se elevó un poco y cayó como loco Dorrego sobre 8 minutos ¡Gol de Oriente 3, Nacional 0! Mete el enganche, Roca Le va a pegar, buscó pegar Le pegó, está ¡Ah! Le pegó en el palo No la puede meter a Oriente Le pegó de nuevo Roca Sigue Roca Le pegó ¡Gol! ¡Gol! ¡De Oriente Petroleros! ¡Gol de Oriente! ¡Gol de Oriente! ¡Gol de Oriente! Roberto Carlos Roca lo hizo Se vino la jugada Todo librado al ataque Nacional Potosí Vino por derecha la jugada Parecía que se la daba a Facundo Pero decidió seguir Individualizó Y dejó dos hombres en el camino Metió el recorte Y metió un fierrazo Que pegó en el travesaño Y le rebotó Parecía que se enredaba la jugada Y ya le pegó despacito Porque ya le había pegado fuerte Y asustó Esta vez fue despacito Y lo terminó de sentenciar A Nacional Potosí Con esto Sobre 22 23 ya Oriente 20 Por 4 a 0 A Nacional Potosí